¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la película de Fanny Chafredis. Antes de empezar con el vídeo, comentaros chicos que ahora mismo, cuando suba esto, estoy haciendo el especial 24 horas, o mejor dicho, el especial extensible, en mi página de Twitch, ¿vale? Así que si te vienes abajo en la descripción, estaré en directo jugando a cualquier cosa. Igual me pillas jugando a Dark and Darker, que un Fanny Chafredis, que un Call of Duty Zombies. O sea, estaré en directo, ¿vale? Y también comentaros que me voy a meter de lleno porque he visto que el último vídeo que subí hablando sobre la película de Fanny Chafredis y todo aquello que subió Jason Blunt se ha hecho un poquito, pues, popular, ¿no? En mi canal de YouTube he recibido un montón de comentarios y muchos mensajes acerca también de mis directos. De hoy a ver si te falta comentar qué te parecen los actores y actrices que han metido para la peli, ¿vale? Te voy a comentar también que he estado viendo mucho el Twitter de Gigi Games, aparte de estar yo, pues, viendo información por internet. Y he visto que Gigi Games había buscado muchísimo acerca de lo que viene a ser la peli, ¿vale? También he estado sacando, pues, las típicas historias que van subiendo los actores, que van, no sé, como grabando en la peli. Y lo típico que era, había un ascensor que ponía en los trajes por aquí, por esta planta, ¿no? Y aparecía como un bad cupcake o un sticker de un cupcake para que sepamos que era de la peli, ¿vale? ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque quiero ver con vosotros y reaccionar un poco, aunque creo que esta información ya tiene mucho tiempo, acerca de los actores y actrices que hay de Fanny Chafferty. De hecho, un chico, ya que él ha venido a mi canal y me ha estado poniendo varias veces lo de que le hiciese caso, le voy a mandar un saludo desde aquí y le voy a dar, pues, estos pequeños créditos, ¿vale? El chico se llama Tito Doty y me lo puso en mi página de Twitch, mientras que estaba en directo, como también en mi Discord. Y, de hecho, aquí tenemos los diferentes actores y, bueno, información acerca de Fanny Chafferty. La verdad es que yo, muchos de estos actores los he visto en diferentes películas, no recuerdo ahora mismo en cuáles, pero voy a intentar ver un poco qué es lo que me transmiten viendo sus caras y viendo el personaje que les ha tocado o el personaje que han sido seleccionados para la peli de Fanny Chafferty, ¿vale? También comentaros, muy importante que han decidido, si no he leído mal, meter tres películas más de Fanny Chafferty. O sea, no ha salido ni la primera y han decidido cómo comprar tres pelis. O sea, es como si estuviesen firmadas tres películas que vamos a tener de la saga. Yo, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Pero si esto es así, tendríamos una peli para este año, una peli en 2025, por ejemplo, y otra peli, no sé, es que es un poco loco, ¿no? Tres pelis de Fanny Chafferty cuando ni siquiera ha salido la primera. Yo, la verdad, es que voy a mantenerme un poquito al margen con esto. Vamos a esperar a que se haga la primera peli y después ya, pues, vemos un poco qué ocurre, ¿vale? Pero bueno, vamos a meternos directamente ya en acción. Tenemos aquí, bueno, esto es mi página de Discord, ¿vale? Tenéis abajo en la descripción mi página de Discord, pues, si queréis uniros, ¿vale? También os voy a dejar, importante, un enlace de un programa de SteelSeries que se llama Sonar, ¿vale? Por cada persona que se descargue Sonar, a mí me estáis dando un dólar. No hace falta tampoco que lo instaléis. Simplemente con que lo descarguéis ya contaría, ¿vale? Es un programa de una página, o sea, bueno, mejor dicho, una empresa muy conocida que lleva muchos años en el sector y que se llama SteelSeries, ¿vale? No hace falta utilizar unos cascos SteelSeries para hacer utilizar el programa. Básicamente, lo que hace es que puedas modificar el audio por si estás jugando, no sé, al Fornite y de repente quieres escuchar más pasos, pues con Sonar lo puedes hacer, ¿vale? Lo dejaré abajo en la descripción. Espero que no se me olvide. Y ya sabes, si me quieres ayudar, descárgalo, ¿vale? Y ahora sí, ya dicho esto, vamos de lleno con esto, ¿vale? Tenemos la primera imagen. Que bueno, esta es la imagen de Jason Blanc que publicó hace un año y es de la persona haciendo los modelos de los trajes animatónicos de la película de Fanny Chafredis. Creo que esta imagen ya la vimos y no sé si tiene que ver con los personajes de Fanny Chafredis o tenía que ver con otra cosa, la verdad, porque como os digo, esta imagen ya la he visto y claro, a ver, sí que es cierto que podían utilizar estos modelos de animatónicos para dependiendo qué escena que quieran recrear, ¿no? En plan de vamos a poner este animatónico para esta escena, tal, le utilizamos nuestro muñeco que tenemos. Guay, me parece que está guay, pero no sé si tiene que ver con la peli, ¿vale? Lo voy a dejar ahí en el aire porque tampoco he investigado mucho y lo voy a dejar ahí en el aire. Después os comento que Matthew Lillard interpretará a William Afton. O sea, este chico, o este señor, o este hombre, será William Afton. La verdad que el personaje de William Afton no deja de ser un personaje normal a nivel de típico americano. Sabemos, ¿no? A dónde voy. Típico americano que podría ser cualquier persona aleatoria de este mundo como William Afton. No creo que tenga que ser un personaje muy especial, más allá que tenga un carisma como con un interior un poco oscurete. Creo que ese sería el punto en el que nuestro amigo William Afton debería de poder marcar. La verdad es que, como os digo, no tengo ni idea de las pelis que ha hecho este señor, por lo que lo voy a hacer aquí mientras que estoy en directo, ¿vale? O sea, tiene todo el vídeo. Pero Matthew Lillard, ¿ok? Ha hecho, veamos. Bueno, 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 espérate, espérate. Que yo igual a este señor sí que lo he visto más de una vez. ¡Guau! ¿En serio? Espérate, espérate, espérate. ¿En serio ha participado en esas pelis? Yo las he visto. ¡Uh! ¡Uh! Me parece bien. Sí que lo conozco. Y tanto que lo conozco. ¡Guau! Vale, ahora sí me acabo de motivar. Me acabo de motivar bastante. O sea, el señor, el señor ha participado en la peli de Scream. O sea, ha participado en Ghostface. ¡Guau! Brutal. Ya estoy, ya estoy arriba, chavales. ¿Habéis visto qué? Qué fácil es ponerme arriba. Vale, tenemos a un actor con una gran trayectoria. Un actor que la verdad que hasta este momento ni me acordaba de quién era. Supongo que por la edad, ¿no? Yo soy muy, muy fan de Ghostface, de las pelis, de Slasher, de toda la vida. Y cómo no podía acordarme yo de este señor, ¿no? Cómo es posible que no haya visto yo a Stuart Stumacher. O sea, el personaje que interpretaba. Dios mío, pero si es... Pero, 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 ¿cómo puede ser posible? Pero si es... Pero si es él, o sea... Si es el otro. ¡Ah! ¡Cómo ha envejecido, man! O sea... Estoy flipando. Claro, además las vi hace no mucho las pelis. Obviamente en el nombre ni me acordaba de él, pero es literalmente el antagonista de la peli de Scream. Bueno, pero está súper mayor. Pues como yo. Pues como yo. Bueno, bueno, bueno. Como os decía, necesitábamos... Oh, justo lo que acabo de decir. Un personaje que esté como muy interiorizado con el mal. Que tenga esa parte psicodélica. Y creo que Matthew Lillard es perfecto para este papel. Luego tenemos a Josh Hatterson como el guardia de seguridad. Bueno, el guardia de seguridad sabemos que tiene que ser un personaje un poquito más carismático a nivel de saber, pues, buscar dentro de la pizzería y demás. Vale, estoy viendo a Josh y Josh ha hecho pelis como Los Juegos del Hambre. O sea, como os digo, un personaje aventurero que tenga que... que conozca bien estos papeles, ¿no? Muy bien. Me parece muy bien. Ha hecho películas muy infantiles y Los Juegos del Hambre. O sea, realmente es un chaval aún. Es un chaval, 30 años. Bueno, tiene mi edad, ¿no? Pero vamos, que está muy bien que tengamos a Josh como ese personaje. La verdad que estupendísimo. Me parece muy guay. Me parece muy guay. Luego tenemos, en este caso, chicos, a lo que viene a ser a Piper Rubio. La verdad es que Piper Rubio, según he estado yo investigando, creo que es un personaje que está añadido a la peli de Fanny Chafreddy. Sabéis que muchas veces a la hora de hacer una película se inventan personajes, los meten, básicamente para que tenga un poquito más de sentido la peli. O sea, que muchas veces no van a ser igual las pelis que los juegos, porque es muy difícil de adaptar. Y este sería uno de los caminos que más suelen tomar los creadores de pelis, ¿vale? Y después tenemos a Mary Stuart Matterson, que de verdad es un personaje creado por la película. Y también ha comentado lo de que han firmado un contrato de tres pelis de Fanny Chafreddy. Bueno, sinceramente viendo este reparto, tampoco tengo mucho más que añadir a nivel de que me parece brutal. Y como os digo, yo he estado viendo el canal de GG Games, ¿vale? Os lo recomiendo. GG es un crack, la verdad es que es un chaval que conozco hace muchos años, le tengo mucho cariño. Es muy buena gente, siempre tiene cosas buenas que aportar a nivel humano. Y la verdad es que GG es brutal. Así que aquí os voy a poner el canal de GG, donde él, como os digo, he estado viendo porque él la verdad es que mete mucho texto. GG, pero la cuestión es que para que lleguemos al... para no tirarme aquí 40 minutos, ¿vale? Básicamente GG muestra lo que están haciendo los actores en sus Instagrams, ¿no? Filtrando básicamente todo. Podemos ver a Kat, que está filtrando a lo mejor que lleva un traje de un animatrónico. Después también filtran por aquí algo que tiene que ver con el guión de la peli. Luego también han filtrado, si no me equivoco, no recuerdo en qué punto, filtran. Bueno, aquí está una zona de rodaje, podemos ver a un niño. Obviamente van a ver niños en la peli de Ferenice a Freddy's. Y luego también hay, en uno de los vídeos de GG, una filtración que se ve. No sé si es este vídeo, es el que acabamos de ver. O el día 1. Básicamente, aquí... bueno, esta es la niña que os contaba, que justamente creo que lo vi aquí en el canal de GG. Pero, por ejemplo, aquí ponía toda la gente que vaya a utilizar el otro ascensor para poder ponerse los trajes que tienen que ver con la peli de Bad Cupcake, ¿no? Es como... y obviamente el rodaje está ahí a fondo. Y obviamente cuando vayan saliendo más cosas lo veremos. Están filtrando cositas, pero nada muy interesante. O sea, un papel que, bueno, tampoco nos dice nada. Dicho esto, chicos, hasta aquí mi opinión de lo que me parece. Y si no lo sabéis, pues ya lo conocéis. Lo que hay acerca de la peli de Fanecha Freddy's. Y os quiero un montón. Muchas gracias por el vídeo. Un abracito. Hasta la próxima. Adiós.